Vamos a tener una siguiente presentación. El tema no es solamente de producción, como ustedes bien claramente han estado escuchando, sino todo lo que ello implica, y particularmente también las cuestiones que pasan por el hecho de cómo se producen, qué tipo de productos químicos se están colocando, el efecto de los agrotóxicos sobre los alimentos que estamos consumiendo hoy en día. Y una organización de naturaleza de derechos que dirige Fernando Caballero ha hecho un trabajo muy interesante sobre esto, relevando información pública. Información que tenía que haber sido puesta sobre la mesa en primera instancia desde el Estado y los organismos públicos. Y felicito a su organización porque en realidad ellos han tomado el trabajo de relevar todo esto y bueno, Fernando nos va a enriquecer con su presentación. Bueno, buenas tardes. Gracias Walter por estarme, es un honor estar en esta mesa. Vamos a esperar que se cargue el proponso. Bueno, nosotros venimos trabajando con los distintos impactos que provoca el agro negocio, desde el punto de vista jurídico, o sea, ejerciendo nuestra profesión de abogados militantes. Empezamos hace más de una década con el tema de las publicaciones aéreas terrestres cerca de los pueblos. Fuimos a la justicia para, bueno, que se distan medidas cautelares que fueron en su momento otorgadas. Abogamos también la problemática de las publicaciones terrestres con decisiones de la justicia, en un caso también emblemático de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. También la problemática de las escuelas rurales, en un caso que llevamos a la justicia en el 2014, en la escuela de la comunidad coronel Suárez, un caso que después sirvió para que sea utilizado recientemente por colegas, compañeras en Entre Ríos, también con una sentencia favorable que fue confirmada por el Superior General de Justicia de Entre Ríos. También abordamos la cuestión de los impactos que generan los agrotóxicos en el agua, en los casos que estamos llevando a la justicia con el tema... Bueno, y bueno, les contaba que también llevamos a la justicia al tema de la implicancia que tiene el tema de los agrotóxicos en el agua que consume la gente en los pueblos del interior, porque el agua que se consume se extrae del acuífero y por lo general los pozos de extracción de agua se encuentran en las zonas donde se fumigan. También abordamos el tema del impacto que genera el negocio con la utilización de agrotóxicos en los componentes biológicos, es decir, no es solamente el impacto de la salud humana, sino que los primeros afectados son la microfauna. Y ahí planteamos un caso ante la justicia con una decisión que fue favorable, en este caso con el papel de prensa que tiene un aprovechamiento forestal de bosques implantados de más de 1.200 hectáreas y que utiliza millones de litros de agrotóxicos por año sin la reducción de impacto ambiental. En ese caso no había riesgo, no estaba en los riesgos de la salud humana, sino el impacto que genera en los componentes biológicos. A veces obtenemos distancias de protección para los pueblos, pero más allá de esa distancia de protección, los agrotóxicos siguen siendo venenos, siguen siendo tóxicos, es decir, no pasan sin locos, y por lo tanto también el problema existe. Y bueno, en ese caso, de papel prensa logramos de que se ordene a la empresa a que realice la evaluación de impacto ambiental y que acredite la inocuidad de la actividad. También hemos abordado la otra pata del paquete tecnológico, que son las semillas modificadas genéticamente. Hay un caso ante la Corte Suprema donde cuestionamos las dos últimas hojas modificadas genéticamente de Don Uchénica y de Don Santo. También cuestionamos todo el sistema de aprobación evangélico, porque en Argentina no tenemos una ley de biotecnología. También estamos ahora participando en un caso ante la Corte Suprema donde Monsanto reclama el derecho de patentes sobre una molécula de ADN recombinante doble cadera, donde hay, bueno, es una demanda que inició Monsanto contra el Estado y que obtuvo una sentencia de favorarte en la Cámara Federal Civil y Comercial y lo llevó a la Corte. De ahí nosotros estamos interviniendo, pidiendo una apertura del proceso para que varios referentes a nivel mundial y a nivel local participen como amigos del tribunal. Y la última cuestión que hemos empezado a caminar y abordar es esta cuestión de los alimentos contaminados. Es decir, el modelo de agronegocio implica la utilización de agrotóxicos, no solamente se aplica a los cultivos extensivos clásicos de la agricultura como la soja, el maíz y el algodón, sino que también a la producción de todas las frutas y verduras, hortalizas, cereales y hidraginosas que consumimos. Y es un camino que empezamos a recorrer solicitándole en este caso al CENASA, que es el órgano estatal que en Argentina controla, hace el control de la agricultura alimentaria de las frutas y verduras y hortalizas en los mercados concentradores y en los distintos puntos del país. Y le solicitamos la información sobre los controles realizados en los últimos cinco años y los resultados específicos de los que arrojaron esos controles que el CENASA realiza. Esta información el CENASA nos dio en dos tandas. Primero una información muy genérica. Volvimos a insistir para que nos dieran los controles con los resultados específicos, digamos, de residuos agrotóxicos detectados en las frutas y verduras, cosas que el CENASA se dio. Nosotros en ese periodo hicimos amparados en la ley de información pública. Y bueno, con toda esa información lo que hicimos fue sistematizarla, analizarla y la presentamos en este informe que es el plato fumigado. Y en esta primera diapositiva un poco sintetizamos los datos más importantes. Ustedes van a ver, bueno, se tratan de 7.876 controles positivos realizados entre 2011 y 2016. Prácticamente, bueno, se tomaron muestras de todo el país, salvo dos provincias que son Santiago del Estero y San Luis. Ustedes van a ver en el círculo central, ahí en el medio, que surge que el 55% de los controles realizados por el CENASA se detectaron agrotóxicos que no están autorizados para el producto alimenticio donde fue hallado. Por eso se llama el desvío de uso. Después, en los dos círculos inferiores, bueno, tenemos ahí lo que es la composición del tipo de agrotóxico detectado. Estos 82 agrotóxicos hallados en 38 alimentos, en los cuales el 50% son insecticidas, insecticidas, el 40% fungicidas y el 9% herbicidas. Y después sumamos el 1% que son antioxidantes, que es, digamos, un producto que aparentemente no son inocuos, de que son inocuos, digo, pero bueno, en este caso se encontró un producto que se llama la difinilamina, que es considerado muy peligroso. También hay datos significativos que, en lo que respecta a los herbicidas, no se buscó el glifosato, porque la reglamentación no le obliga al CENASA a que busque el glifosato en los controles. Es decir, reglamentación que hace el mismo CENASA, ¿no? Después tenemos el tema del modo de acción de estos agrotóxicos que se detectan en los alimentos. Tenemos que el 39% son sistémicos, es decir, que ingresan por la raíz de la planta y después expresan en la pulpa de la fruta o en el interior de las hojas que consumimos, con lo cual esto desecha el argumento del CENASA y de muchos, inclusive personas que promocionan el uso de agrotóxicos y que supuestamente son inocuos, de que lavando las frutas y verduras el tema se soluciona. Más allá de que aún lavando frutas y verduras los agrotóxicos permanecen como residuos, tenemos este problema de que muchos están dentro de la pulpa, la buena pulpa, la fruta y las hojas. Por lo tanto, no hay lavado de frutas y verduras que sirvan. Después tenemos el listado de los alimentos más contaminados que surge de este informe. Usted va a ver que ahí tenemos, bueno, la naranja alinerando con 24 de los tóxicos detectados, luego le sigue la frutilla y la manzana con 30, el apio, la cera con 28, también la lechuga, el limón con 27, la chicoña, el durazno y la mandarina con 26 agrotóxicos. Quiero aclarar que no es que se encontraron estos agrotóxicos en una sola muestra, sino que es el acumulado, ¿no?, de lo que surge de todos los controles en los últimos 5 años. Después abajo, lo que hicimos fue, de estos 82 agrotóxicos que fueron detectados, analizar los aspectos toxicológicos. Y concretamente ahí lo que vimos, bueno, vamos como base de información, el trabajo que viene haciendo la Universidad Nacional de Costa Rica, que creó un grupo de trabajo, que se llama ARIEL, que lo que hizo fue recopilar toda la información científica, ¿no?, que hay sobre los agrotóxicos que hoy se utilizan en la agricultura. Y tomando en cuenta estos 82 agrotóxicos, surge de esta información disponible por la Universidad Nacional de Costa Rica, de que el 44% de estos agrotóxicos son probables o posibles cancerígenos, así declarados por la IAR, que es la Agencia de Investigación del Cáncer, o también por la EPA, que es la Agencia Mental de Estados Unidos, o también porque hay trabajo científico que así lo permite. Después tenemos que el 44% de esos agrotóxicos que se detectan son virutores endocrinos, es decir, que afectan el sistema hormonal. Y el 23% que afectan el sistema nervioso, es decir, son agrotóxicos que inhiben las enzimas con el esterasa, que son enzimas esenciales del sistema nervioso humano. Y después, por último, tenemos que en el 90% de estos 38 alimentos se encontraron algunos de estos agrotóxicos, es decir, que son probables o posibles cancerígenos, que son virutores endocrinos, o que inhiben las enzimas de las con el esterasa. De esta información que nosotros hemos recopilado, tenemos que marcar tres cuestiones puntuales, es decir, hay mucha información para mostrar, pero bueno, como tenemos que ser sintéticos, y hoy tenemos 20 minutos, le vamos a mostrar tres aspectos que para nosotros es importante desde el punto de vista jurídico, en cuanto a la argumentación que nosotros estamos llevando también a la justicia. El primer punto es el tema del cáncer, como vimos, el 44% de los agrotóxicos que se detectaron son probables o posibles cancerígenos. El cáncer es la segunda causa de muerte, en la Argentina, en consonancia con los datos que surgen de América Latina. El dato también importante que tiene que ver con el cáncer es que se estipula que para el 2025 las causas del cáncer se van a duplicar, las causas de muerte. Después tenemos también ahí el punto de incongruencia que nosotros queremos remarcar, porque en Argentina tenemos al Instituto Nacional del Cáncer, que es el órgano estatal que se dedica a investigar las causas del cáncer, a establecer informes que después sirven de base para establecer políticas de salud pública en materia de prevención del cáncer. El Instituto Nacional del Cáncer señala como uno de los factores de riesgo de cáncer acá en Argentina, el bajo consumo de frutas y verduras. Según los datos de 2013, en la Argentina se consume 1,9 porciones diarias de frutas y verduras, muy por debajo de lo que recomienda la OMS, que es de 5 porciones diarias de frutas y verduras. En base a eso, el Instituto Nacional del Cáncer eleva el informe, en este caso al Ministerio, hoy se interesa, para que promocione o diseñe políticas para que la gente, la población, aumente el consumo de frutas y verduras. Y ahí es donde nosotros ponemos el acento, porque le planteamos al Instituto Nacional del Cáncer que está bien, hay que aumentar el consumo de frutas y verduras, pero ¿cuáles frutas y verduras? Porque lo que surgen de los datos que tiene el CINASA ahí guardados en la planilla EXE, que nosotros logramos arrancársela y sistematizarla, surge que esos 82 agrotóxicos que se encontraron en 38 alimentos, el 44% son probables que son de cancerígena. Por lo tanto, el Instituto Nacional del Cáncer cuando recomienda el aumento de consumo de frutas y verduras, tiene que especificar que tiene que ser libre de pesticidas y libre de agrotóxicos. O sea, no puede virar para otro lado. Después, la otra cuestión que también planteamos y otra incongruencia que surge entre dos entes del Estado tiene que ver con el tema de los inhibidores de las polinisterazas. Nosotros en Argentina tenemos dos órganos que tienen competencia en materia de agrotóxicos. Uno es el CENASA, como ya les marcaba al principio, que es el que autoriza el uso de agrotóxicos en la agricultura. También tiene la competencia para reclasificar y para cancelar su uso. Y por otro lado tenemos a la ANMAC, que es la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología, que es otro órgano que tiene competencia sobre los agrotóxicos, pero, digamos, aquellos que se usan a nivel domiciliar. Vamos a ver que la ANMAC ha avanzado en la producción de algunos agrotóxicos, específicamente de aquellos que son inhibidores de las polinisterazas, porque los consideran peligrosos para la salud pública, para el uso domiciliario. Cuatro de ellos son justamente el clorocrifos, el diacinón, el finitotrón y el manateón, productos que aparecen en los alimentos, de estos 82 agrotóxicos que el CENASA ha encontrado en los alimentos y sin embargo este órgano no permite que se sigan utilizando, o sea, que aparezcan como residuos en los alimentos. Es más, el ANMAC prohibió, por ejemplo, los formulados comerciales que contengan agrotóxicos, ¿no? Cuyo mecanismo de acción sea justamente a inhibir las polinisterazas, cosa que el CENASA lo sigue permitiendo. Y el tercer punto no, volvemos el tercer punto tiene que ver con cómo se evalúan los riesgos de los agrotóxicos, ¿no? Y cómo las empresas obtienen las actualizaciones y que después lo presentan, digamos, presentan sus estudios como una garantía en la calidad alimentaria. Había un debate científico en la ciencia donde se han cuestionado los trabajos que presentan las empresas para obtener las actualizaciones, no solamente de los agrotóxicos, sino en el extranjero. Lo que se ve particularmente es que las empresas presentan estudios o ensasos sobre ratas que viven aproximadamente 24 meses, como, digamos, ciclo promedio, y las empresas sin embargo presentan estudios hechos a 90 días. Los efectos cancerígenos y los efectos crónicos son aquellos que se evidencian después de un largo tiempo de haber estado expuestas a una sustancia en cantidades ínfimas. periodistas diariamente. Entonces, la ciencia digna, crítica, independiente, cuestiones de trabajo porque tomar nada más que 90 días es considerar solamente el 15% del ciclo de vida y esos ensayos, las conclusiones de esos trabajos no son seguros. La ciencia crítica independiente cuando empezó a hacer esos trabajos a largo plazo justamente a partir de cuarto mes ve de que se empiezan a haber efectos adversos como tumores en los machos tumores en las cebras a partir del séptimo mes o el 80% de los ratones del grupo de observación terminan con tumores con un valor significativamente superior al grupo de control. Estudios que comprenen no solamente el tema de los transgénicos sino también de alimentos por recibir de los ratones de los ratones pertenece la situación de los ratones y desde los ratones en el futuro y el tema de los ratones